Hola, hola a todos, este lunes, este jueves 17 de diciembre, ya casi, ya casi se acaba el año, ya casi se acaba el año. ¿Cómo estás Claudia de casa? Hola Lupis, que otra vez felicidades y te felicito por esos hijos maravillosos que estando de veras uno en otro continente, porque esa es la verdad, y el otro bien lejos, no se olvidaron de su mamá, de la cabecita güera y le mandaron sus regalos y le mandaron comidita y comieron con ella. O sea, se hacen hijos de la chingada, no se pueden hacer pendejos con la mamá el día de nada, ni de la madre, ni de su cumpleaños, ni nada, y mis hijos donde no hagan eso, en algún momento, ¡qué nacos! ¡Hola Luis Magaña! ¡Feliz cumpleaños Lupita por Atrasado! Aunque te felicitaría Telefónica, sabes que te quedas mucho, y espero que tengas una maravillosa vuelta al sol. Siempre los ciclos que terminan y comienzan nos dan esa maravillosa ilusión de podernos recomponer, reinventar, de acomodar el rumbo, y aunque tú no necesitas acomodar nada, pues bueno, de todos modos seguirás el rumbo. No, cómo no hay que, oye, sí, lo que ya es urgente esta pandemia, la dieta, por Dios, ya es, ya, ya, por Dios, ya es urgente, pero bueno. Oigan, pero muchísimas gracias. Bueno, hablando del cumpleaños de Lupis, yo quiero felicitar a Doctor House, o sea, a mi hijo Francisco, porque hoy, hoy, cumpleaños. ¡Ah, felicidades! ¡Bravo, porque no voy a decir su edad porque yo solita me jodo, pero es su cumpleaños, y entonces como él ha participado aquí con nosotros y todo ese rollo, yo espero las felicitaciones en bandada de la banda y de todos en el chat. Gracias. Va, felicidades al Doctor Francisco Curiel, que nos ha hecho un favor de estar aquí con nosotros solucionando dudas, sobre todo con esto de la pandemia, las vacunas, los contagios y todas esas cosas, pero bueno, pues dale un abrazo de nuestra parte. Y gracias a todos los que mandaron mensajes, se los agradezco muchísimo, pero oye, hay que empezar este día, porque pues mira, se va a acabar el año, pero los escandalitos y las notas y todo esto, y toda la información, pues eso sí no se acaba. A mí la verdad me da miedo que se acabe este año, no sé, no sé si quiera empezar el que sigue, ya me da miedo, la verdad, con las sorpresitas que salen los años, pero bueno. Oye, estaba leyendo que una de las parejas que tuvo problemas este año fueron Colate y Paulina, fíjate qué raro, y por su hijo, fíjate qué raro. Pero ¿cuántos años llevamos con eso? Es cierto. Bueno, pues salió esta semana, estaba viendo, no me acuerdo en qué programa, no me acuerdo en cuál, pero seguramente a lo mejor el de Gustavo Adolfo en de primera mano, pero estaba diciendo que Colate nada más ha roto el acuerdo de confidencialidad, o sea, el tema de no hablar de Paulina, de su relación y del hijo, que lo ha roto nomás veintiocho veces. Ah, bueno. Cualquier cosa. Pues hay que aventarse el récord de algo, que sea lo que sea, pero el récord de algo, ¿no? Oye, pero ahí, ahí que sí, o sea, no sé que siguen peleando, él sigue peleando que no puede ver a su hijo, pero yo veo que sí lo puede ver o no. Sí. Entonces, ¿qué? Yo creo que este es, este es así de, de los creadores, de ya ni la chingas, ahora tenemos, mi ex me odia. O sea, este es el capítulo que sigue en la vida de Paulina una y otra vez. O sea, yo ya, ya se me antoja que un día Paulina termine chido con un ex, ¿no? O sea, con todos tiene el mismo conflicto, los, los rescata, los mantiene, los retiene y los suelta y los tira a la basura y entonces ellos reculan inmediatamente extrañando la mesada y el trato de estrellas que tenían, porque a todos los deja creyéndose estrellas porque se les olvida que la estrella realmente es ella. Ok, ahí como que hay algo, hay algo que tienen que trabajar el psicoanalista de Paulina y ella, porque no, no está sanando adecuadamente los cierres de ciclos. Y digo, yo no me siento doctor Magaña, ¿no? O sea, solo creo que todos hemos terminado alguna relación y conforme pasan los años uno va encontrando la madurez de encontrarle la tesitura correcta para no tener que terminar de las pinches greñas con tu ex, ¿no? O sea, tiene que haber alguna posibilidad y si encima de todo hay hijos, cabrón, bájale tres rayitas, o sea, se puede arreglar. Pero a ver, Paulina, lo que sí voy a criticar de Paulina, como he criticado en todas las mujeres, porque no me parece justo, Paulina sí muchas veces trata de desesperarlos, los jode, al no conectarlos de pronto con el hijo, al no entregarlo en el momento en que debe de entregarlo. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto a los dos papás de los dos hijos de Paulina pidiendo sus frías afuera de la casa de Paulina? Y Paulina una y otra vez utiliza esa táctica, tampoco que no se haga, porque sí, porque de veras lo ha hecho con uno y lo ha hecho con otro. O sea, no hay variante ahí. Los señores están afuera de casa de Paulina pidiendo ver a sus hijos. No los defiendo. Ellos también buscan sus maneras y ellos también se engancharon de una manera muy tóxica y siguen siendo tóxicos, como dijo Luisito. Hay algo que no se ha procesado, pero la verdad es que Paulina ya debería de cambiar su estrategia de cómo los chingo. Hay muchas maneras, o sea, no usando a los hijos, pero bueno. Fíjate que hay relaciones más tóxicas, o sea, se tardan más en biodegradarse que cualquier plástico. De veras, son eternas, eternas, y esta es una de ellas. Pero yo creo que, ¿sabes dónde creo que radica todo? Yo creo que ellos se dan muy poco valor a ellos mismos. No lo crees. Como lo decía Luis, ahorita dentro de la relación se les olvida el lugar que ocupan o pierden su lugar en el mundo y se vuelven apéndices de Paulina. Y al ratito, pues ella los trata como se pusieron ellos. Y aparte, imagínate, si nosotros que somos externos encontramos una serie de coincidencias, chingado, de veras, la gente que está cerca de ellos no las ve. O sea, ha pasado exactamente lo mismo con casi todas las parejas. O sea, Paulina los deja y ellos regresan con la que estaban casados cuando ella los conoció. O sea, lo mismo pasó con Bofil, lo mismo pasó con Bazúa, lo mismo pasó con Colate. O sea, exactamente lo mismo, solamente con la diferencia de que con Bofil no tuvo hijos. Pero la verdad es que creo que aquí hay algo también que hay que tomar muy en cuenta. O sea, si tú, bueno, punto, ojo con lo que voy a decir. Nadie le quita nada a nadie. Si alguien decide dentro de una relación tener otra es porque hay un vacío por el que la otra persona se metió. Pero independientemente de eso, si tú repites el patrón de manera constitucional y todas tus relaciones son iguales, creo que el pedo lo tienes tú. Tienes que tratar de ubicarlo. Y se los dice alguien que tiene 10 años en psicoanálisis tratando de romper el pinche molde de la gente a la que me le acerco y que dejo que se me acerque. O sea, no estoy diciendo, ay, pobrecita, yo soy bien lindo. No, 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 o sea, yo también como piñas. Pero, o sea, uno trata de encontrar justo el balance y el contraste para que tu próxima relación, por lo menos sea un poquito, un poquito menos tóxica, ¿no? Claro, claro. Pues mira, yo no creo que se den cuenta, acuérdate lo que dice el dicho, los todos se ven mejor desde la barrera. Sí. Es la verdad. Cuando estás adentro no se ve, no se ve tan fácil. Oigan, y cambiando un poco de tema, dos personas, a ver, uno de ellos que gustó, Toño Mauri, que tenía desde junio, que había tenido, bueno, que tuvo COVID y quedó muy mal de los pulmones y llegaron los pulmones y creo que no era compatible, pero después llegó ya después y lo operaron y parece que salió muy bien y que ojalá ya salga de esta, ¿no? Ya lleva mucho tiempo. Sí, está cañón, sobre todo porque en los últimos días, digamos, o los últimos dos meses, el hijo de Toño Mauri salió, obviamente, a calmar los rumores que ya empezaban a surgir, porque dices, caray, cuánto lleva en el hospital, que realmente qué está pasando, ¿no? Nunca comentaron en qué gravedad estaba Toño Mauri, la verdad, porque yo escuché a su hijo que decía que obviamente por haber estado mucho tiempo acostado, pues tenía que tener ciertos ejercicios, ya sabes, ¿no? Por la cuestión de los músculos y todo, pero no, aquí se trataba de los dos pulmones de Toño Mauri y que vuelvo a insistir, pero no vamos a profundizar, nada más lo digo. El ejemplo de lo que está pasando con Toño Mauri, y no les entra en la cabeza toda la bola de pendejos que están hablando de COVID y que ahorita, en este preciso momento, estamos otra vez en el peor de los momentos de la pandemia, es todo. No, es que fíjate que sí, a ver, yo tenía, Clau, dos compromisos, bueno, y no compromisos fuertes, ¿eh? O sea, iba a venir una persona de visita el viernes y una persona de visita el sábado. Bueno, una, una. Las dos personas me cancelaron, me pareció muy bien porque fue muy responsable de su parte, porque los dos tuvieron contacto con alguien que tiene COVID ahorita. Entonces me dijeron, no, no, no voy, cada uno por su lado y por diferente, me dijeron, no voy porque me voy a guardar hasta esperar los resultados de esta persona y esperar me voy a ser yo. Esto es actuar responsablemente. Y yo, bueno, igual tenía cita con doctor, digo, tampoco era de urgencia, entonces mejor te quedas en tu casa. México está sobrepasado, la Ciudad de México por lo menos está sobrepasada en atención a COVID, o sea que de veras no hay que salir. Oye, estaba diciendo, este, en un noticiero, que de veras ya la cuestión de la, de la cuestión hospitalaria está al setenta y pico por ciento, o sea, ¿saben lo que es eso? Ya estamos a nada, a nada de un colapso. El hospital ABC ya dijo que no cabe en el sanatorio español, en fin, ya ni siquiera los privados, pues ya, los públicos ni se diga, los privados, pues no, así que no salgan, quédense en casa y, y cuídense. Y hablando de este. Está muy fuerte, está muy fuerte además porque, o sea, ya, yo no sé a ustedes si les sucede, pero yo, en donde quiera que hablo, que tengo noticias o algo, ¿alguien ya le tocó? O van en la segunda vuelta, como la esposa de Mauricio Barcelata. Sí. En la segunda. Por segunda vez, cariño, o sea, segunda vez. Es cierto, es cierto, un amigo de mi hijo también está por segunda vez contagiado. Exacto. Oye, y a propósito, Juan Osorio, a ver, denme razón, ¿qué pasa? Juan Osorio, bueno, leí que, que este, que está delicado. Bueno, el nueve, Juan, ya ves que Juan Osorio tiene preparada una telenovela, ¿qué pasa con mi familia? Algo así. Está muy, este, entusiasmado y todo el rollo. De hecho, platicando que todo lo estaban haciendo con un cuidado extremo. Pero, pues, órale, que le calle el COVID a Juan Osorio, desde el nueve, parece, el nueve de diciembre. Y el problema, o sea, Gerardo Quiroz, que eso sí me preocupa porque no es el clásico rumor que sale de por ahí, sino que obviamente es alguien que trabaja con, con, con Juan Osorio y muy amigo de él. Dice que está delicado, que tiene un problema, que empezó con problemas respiratorios muy cañones, que lo tienen, este, obviamente conectado al oxígeno. Y este, y es de preocupar porque, yo dije, si lo dicen por otro lado, pero honestamente no creo que Quiroz esté exagerando para ahora. No, 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 de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. De Juanito Osorio, ¿no? Desde aquí, Juanito, tú eres un chingón, échale ganas, todo lo que te propones lo logras, y un abrazo, aunque critique tus producciones. Pero Juan tiene una súper actitud. Creo que el verdadero problema que, que le ha complicado, según me entero, a través de la gente de su producción con quien tengo relación cercana, es que Juan tiene diabetes. Entonces, si a esto le agregamos que tiene también problemas de hipertensión, o sea, se ha venido a complicar sus vías respiratorias fuerte. O sea, trataron de resolverlo con oxígeno en la casa y algo así, pero finalmente tuvo que ir al hospital a que le hicieran un chequeo de rutina, porque evidentemente lo que quieren evitar es el colapso que ocasiona el COVID como a la mitad de los síntomas, y digo a la mitad porque son en tres fases, según me explican, y en la segunda fase es donde hay peligro de neumonía, y ahí es donde está Juan en este momento, en la segunda fase. Entonces, si en este momento logran detenerle los problemas respiratorios que tiene con paliativos, que son aspiraciones y no sé qué tanta cosa, te ponen como tratamientos que absorbes por el oxígeno, entonces lo van a poder rescatar de que entre en un estado crítico. Pero si no, entonces sí hay peligro. Entonces, obviamente, pues inmediato, ¿no? O sea, atacaron, pero en fa. Así que le mandamos un abrazo y mucho cariño a Juan. Ojalá se recupere pronto y llévatela tranquilo, porque es de ese tipo de gente así como nosotros, tremendamente aprensiva, y la debe estar pasando muy mal, sabiendo que el trabajo está resolviéndose sin él. No, y además él es hiperactivo, acelerado, siempre tiene ideas, siempre está queriendo hacer algo, así que, pues, lo mejor para Juan y que se recupere. Oye, yo lo quiero bien, lo quiero bien, la verdad, lo quiero bastante bien. Además nos reímos mucho, cada vez que nos vemos nos reímos muchísimo. Pero bueno, pues ojalá que salga pronto. Adelante. Antes de continuar, a ver, la semana pasada, el lunes pedimos al público que nos diera recomendaciones sobre programas temáticos, según estaba revisando el año, no sé por qué los dejamos de hacer, pero bueno, ahí te va. Mira, nos dijo Eli que hagamos un programa, pon atención Luis, para que vayan haciendo su listita, de los artistas mal administrados. La tarea, la tarea. Los artistas mal administrados que acabaron en quiebra al final. Ese nos los recomendó, nos los pidió Eli. Miriam nos dijo, fíjense, esta está buena, los famosos que se bajaron el novio. O sea, ¿quién le bajó el novio a quién? No, es que está bien complicado, Lupi. No, hombre, pero. Bueno, ¿qué? ¿Cinco programas? ¿Tienes tiempo? ¿Podríamos hacer de aquí al próximo COVID? Lo podemos acabar hasta el 2023, pero bueno. Luego, simplemente Mariana nos pidió lo que sucede detrás de las telenovelas. Eso, la verdad, confieso, que me costaría a mí mucho trabajo, porque no es algo que yo haya visto, ni que haya, o sea, pues tendrías que haber trabajado ahí, pues eso nos tendría que decir alguien que trabajó en la novela. No, porque se platica mucho, hay personajes, artistas, actores, de hecho había un programa así, que los mismos actores y actrices platicaban lo que habían vivido ya después de que lo habían vivido. Está bien, pero tienes razón, Lupis. Eso, pues, ¿sabes qué podríamos hacer? Eventualmente, el año que entra podríamos hacer testimoniales de algunos que hayan trabajado en novela y que nos cuenten alguna anécdota. Eso podría estar. Está padre. Eso está padre, eso sí. Luego, Gina Ocampo dice que nos quedamos, que cuando hicimos esta programa de las familias en desgracia, como ha sido como los Kennedy, que han sido una serie de tragedias y tragedias, que quedamos en hacer una segunda parte y no la hicimos, pero hay que hacerla entonces. Sí, sí. Les parece que hay que buscar, a ver, hay que rascarle, pero bueno. Ahora serían los protagonistas, los Rivera y los Sebastián. No, es que sí lo hay, pues, si lo buscas, la verdad es que sí hay. Claro. Yo no sé mucho del tema, pero estas teorías de los patrones que se repiten a través de generaciones en las familias, me he, o sea, no estoy estudiosa del tema, pero sí me he dedicado a observar y a, y sí es cierto, hay patrones que se, busquen patrones en su familia y se repiten. Sí. Y se repiten y se repiten y se repiten, pero bueno. Y quieren lloro de mi familia, pero no es famosa. No importa, no importa, hay chisme, no importa. Oye, y les voy a recomendar, la semana pasada les recomendé una serie que se llama El desastre que dejaste. La recomendé perfectamente mal y me hicieron favor de señalarlo, pero está bien porque son los errores míos que siempre hay, y muchos. Pero ya, entonces la vi con detenimiento, puse atención, y fíjate que está muy buena, porque está narrada en dos tiempos, es española, está narrada en dos tiempos, y se trata de una maestra que va a sustituir a otra. Es una serie gallega, y entonces está en Galicia, y entonces sale de La Coruña, según un pueblo que se llama Santiago, que es el lugar de su familia, de su esposo, y va a sustituir a esta maestra que se suicidó aparentemente. Pero el esposo de la maestra dice, mi esposa no se suicidó, la mataron. Y esta maestra sustituta empieza a padecer ciertas cosas que sufrió la otra maestra, como acoso, entonces tiene que ver mucho con acoso, y está muy bien, porque están muy bien marcadas ciertas relaciones, está con mucha pasión, véanla, está bastante buena. ¿Está en Netflix? Está en Netflix y se llama El desastre que dejaste. Ya la apunté. Sí, 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 la apunté, les va a gustar. El desastre que dejaste. Y si es gallega, ha de ser de comedia. No, 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 no. Fíjate que hay un canal, hay un canal en televisión restringida, que es el de Galicia, y tienen muy buena televisión, como los catalanes también tienen muy buena televisión, como los madrileños. Yo creo que España tiene muy buenos escritores para televisión, la verdad. Sí. Muy buenos, muy buenos. Pero los mejores existen los gallegos. Ah, bueno, eso sí. Aquí en México. Es humor involuntario. Eso, fíjate que les voy a platicar, yo tengo algunos amigos españoles, y eso es aquí en México. En realidad en España se refieren a los de Lugo, no a los de Galicia, no a los de Galicia, así es. Ah, o sea, estamos equivocados desde hace 500 años. Bueno, pues yo creo, pero es como aquí, aquí, acuérdate que aquí hacen bromas a los que son muy codos, como los de Monterrey. Que no son codos. Y no necesariamente. Y no necesariamente, ¿no? Bueno, oye, qué maravilla Samuel García. Alguien me decía en el público, y además de una manera no muy grata, nos escribían los mensajes del programa, que claro que lo de Samuel García era broma. No, señor, es candidato de Movimiento Ciudadano, y sí dice que le forjaron el carácter mandándolo a jugar golf 18 hoyos, y que sí sufrió mucho, y que conoce personas que ganan 40, 50 mil pesos, y que viven dignamente. Sí es el mismo que dice estupideces. Ahora, que es un distractor, sí es un distractor. Estoy de acuerdo. Y que haya justificado después que los 40, 50 mil pesos, como lo dijo al principio y luego lo arregló, también es diferente, ¿verdad? Porque ya que le piensas, pues lo acomodas como quieres. No, lo que es que, mira, veías la entrevista completa y él se refería a funcionarios públicos que ganaban esa cantidad. De todos modos sigue siendo mucho dinero en este país donde el salario mínimo es muy bajo, que por cierto subió, bueno, eso no, pero no es programa de eso. Pero a lo que voy es que de todos modos eso sigue siendo un distractor porque hay otras cosas más importantes como 115 mil muertos, como muchísimas otras cosas. Pero bueno, mejor hay que seguir con el programa, ¿les parece? Sí, mejor. Y dejemos al papi chulo tranquilo que siga sufriendo en los campos de golf. Claro. Oigan, y alguien que no sufre porque no sufre, porque pues la vida le es muy fácil, es Larry Ramos. En nuestra gustada sección de hoy, Larry Ramos. Entonces Larry Ramos llegó con Ninel Conde al aeropuerto y el zafarrancho y que Ninel y que sí y que no. Y él se fue corriendo y Ninel declaró a los medios. Yo después me enteré que al mismo tiempo estaba su hijo esperándola para una videollamada. ¿Supieron eso? A ver cómo estuvo. Sí. Así exactamente fue. Es increíble. No la tengo contra Ninel, pero Ninel sí la tiene contra ella misma. Ella tenía una videollamada con su hijo cuando está en otro rollo. Entonces ya no se puede tapar el zon con un dedo con Ninel neta. Y ya es todo lo que digo, vas tú, Luisinho, porque acá me tengo. Es que aparentemente, o sea, hay un arreglo al que obligaron a Giovanni a través de un amparo de permitirle acercamiento a Ninel con el niño. Entonces Giovanni muy ágilmente, o sea, porque así, lo menos que tiene es pendejo. O sea, decidió poner un surtefugio legal en el que tú puedes decir, ok, sí, nada más que va a ser por videollamada porque estamos en pandemia. Entonces no te lo puedo llevar, no lo puedes recoger, no se pueden encontrar, es por videollamada. Entonces aparentemente hay una instancia legal que es la encargada de auspiciar el encuentro. Es decir, tu papá le mandas la liga de Zoom a la trabajadora social encargada por el juzgado, la trabajadora social se la da a Ninel, Ninel y sus abogados hacen la llamada, el niño está ahí y es como una visita supervisada para que todos estén contentos, ¿no? Entonces resulta que aquí pasaron tres cosas, hay dos versiones. Una, que a Ninel no le llegó la liga de Zoom a tiempo, que se le enviaron cuando ya estaba vencida y se había acabado el tiempo para hablar con el niño. Puede ser. Esa es una opción. La otra es que Ninel ya se la había aplicado a Giovanni hace algunos años, precisamente en términos similares, que dijo, yo te lo llevo y no se lo llevo. Pasó Giovanni y el niño ya no estaba porque se lo había llevado a Acapulco. Entonces es como la venganza de Cuauhtémoc, ¿no? Y la tercera es que Giovanni mintió y que nunca hubo una liga de Zoom ni una videollamada y que cuando tuvo que probarlo, no pudo porque no la encontró. O sea, y esas cosas no se pueden borrar porque si tú programas una liga de Zoom, aparece porque aparece. Claro, no, claro que aparece. No, claro. Entonces, alguien está mintiendo y evidentemente también, o sea, no podemos dejar de ver que Ninel no es precisamente Lady Diana con su elegancia para proceder públicamente y que no ha tenido el cuidado de cuidarse las espaldas para protegerse a sí misma y que no sea juzgada su intención. Pero tampoco podemos asegurar que Giovanni no esté aplicándosela para hacerla quedar más mal todas las veces, ¿no? Aprovechando la coyuntura que muy amablemente Ninel le acomoda para el gol, ¿no? A ver, yo creo que aquí lo que estás diciendo, Luisito, sí, con toda la razón. Alguien está mintiendo. A lo mejor el más abusado y el que ha sabido llevar mejor las cosas. Y lo único que yo puedo decir en ese sentido es que Ninel, qué bárbara, se pule, se pule. En lo que no se ha pulido nunca para mejorar su canto, se pule, se pule, se pule para ayudar a Giovanni en las estraderas que Giovanni quiere hacerle. Y entonces, perdón, pero, pues, oye, no le ayudes, comadre, ¿no? Sí, que fue. Oye, fíjate que estaba viendo que Giovanna Vergavie, esto está haciendo una investigación muy interesante con respecto a Larry Ramos, ya lo que debe, y habló con un abogado, lo presentó hoy en el programa de Sale el Sol, y habló con un abogado que dice que ya hasta el FBI está metido investigando a Larry Ramos, que estafó a mucha gente, que les quitó los ahorros de toda su vida, este tipo de estafas terribles, y que, pues, que en cualquier momento lo van a agarrar. Eso está muy interesante. Lo que decías hace rato con respecto a las otras relaciones, Luis, de veras, de veras, Ninel no se puede dar cuenta. O sea, no, porque una cosa es que te llegue un rumor, bueno, pues puede ser una tergiversación de información, puede ser un punto de vista equivocado, puede ser que te digan una cosa, pero bueno, lo obstáculo, hay cosas, hay formas o verdades que se pueden ver de diferente manera, pero hay cosas que son tangibles, que son, que están, que no hay modo, o sea, hay un señor perseguido por la ley y un señor que tiene, no sé, cinco, tres, dos, una demanda y entonces, eso no lo puede, eso no, eso no es relativo, pues, eso no es de interpretación, eso no es, así está, ¿no? Porque, a ver, lo que decíamos hace rato es, tú puedes una relación interpretarla de alguna manera o no darte cuenta o sí darte cuenta, pero aquí es algo real. pero toda la vida quiero ser solidaria, yo no puedo ser solidaria con las pendejadas de Minel, yo no puedo ser solidaria como lo que está diciendo Lupita, con algo que tiene enfrente, que se lo está diciendo no Giovanni, no sus enemigos, no los periodistas que la tienen en contra de ella, por favor, y le va de gorro, y se hace como que no ve por eso, ha pasado de uno, de otro, de otro y de otro, hombres, error, hombre, error, error, yo, y luego, y luego, yo, ya le gustó, después de que me pasa todo esto, va a salir a decir que Larry la engañó y que, y que le dijo, bueno, lo de Harvard, se fue a pasear el, el cuate este, se tomó una foto, yo también, güey, y en cualquier momento salgo con, por favor, de Harvard y se chingan todos, ¿no? Minel, neta, no quiere ver, no, no le interesa, porque Minel siempre se ha dejado llevar por sus gustos, por sus tentaciones, y, y por sus tres neuronas que ya no le están funcionando. bueno, tres es un número de la suerte, por lo menos. Yo, yo saben en qué creo que va a terminar esto, o sea, no quiero ser de Malagüero, por supuesto, tampoco soy Luis Vidente, o sea, pero sí creo que se la va a volver a chingar, así que si, te cae, neta, así eres vidente, la verdad, ¿eh? O sea, dedícate a eso, güey, y ya ni siquiera saques tu pinche bolita, ¿no? ¿verdad? mira, no sé, o sea, si, si, si Ninel tiene un amigo cerca, por piedad, suplíquenle que cierre la cartera, nomás eso, que cierre filas, que se lo sigue echando a gusto, pero que cierre filas en el banco. No le hace caso a su familia que está con los pelos parados, asustados de lo que está haciendo ella. Eso no sabía. Yo tampoco, pero no, pero no lo dudo, ¿eh? O sea, pues es que, digo, por más que veas que alguien está repitiendo un patrón de conducta así es tu familia, te duele. ¿Qué fue? La de la familia que de pronto también le ayuda a los, los dineritos de Ninel, a mí no me importa por qué se dejen mover, por qué se dejen llevar, por la preocupación, pero algo debe de preocupar, ¿ok? Sí, totalmente, totalmente. Oye, qué difíciles las relaciones familiares, ¿eh? Qué complicado, qué complicado, y luego Ninel, a ver, pero a ver, una pregunta, me quedé pensando, cuando Ninel después acusó a Giovanni de un millón de cosas, no había nada que yo recuerde, y bueno, vamos a considerar que yo tengo muy mala memoria, pero no recuerdo nada que fuera tangible una cosa en contra, a ver, a excepción de las denuncias de Dulce, que hablaba de un maltrato psicológico a su hija, que porque, se la creo, lo entiendo, pero no había una orden penal ni una persecución legal, o sí lo existía contra Giovanni, me pregunto, no sé. Ah, en el momento de la separación aparentemente Ninel solamente lo denunció, porque no le pagó una lana que le debía. Ok, pero no había, no había así como con Larry Ramos que un tercero, que otra persona, de otro lado. que alguien dijera, no, no que yo recuerde. Ok. O sea, denuncias contra Giovanni, porque, a ver, Lutis, lo de Dulce, sí, efectivamente, cuando empieza Ninel con Giovanni, sale Dulce como sirena, como dijo, sí, sirena de ambulancia, a decir que su hijito es ese rollo, pero al final de cuentas, conforme iba pasando el tiempo, bueno, Dulce ha de haber dicho esta pendeja ni me va a hacer caso, o sea, ya para qué hablo, ¿no? Pero conforme fue pasando el paso ya a Dulce le fue bajando, no procedió nada. Esa es la realidad. No procedió nada. Ese es el problema. Y aquí con Larry sí hay dieciocho denuncias. Claro. Un abogado que está diciendo que en, con lo que estabas mencionando de Johanna, en nadita, en nadita ya lo van a pepinar. Y lo menos que va a pasar en la cárcel son veinte años por cada melón, millón de dólares que el señor transó a sus clientes. Eso sí va a ser real. Oye, y dime, a ver, ahora otra, sáquenme de esta otra duda. ¿Estaba Ninel casada con Juan Cepeda? No, con Juan no se casó. ¿O sí? Sí, claro. ¿Quién metió a la cárcel a Juan Cepeda? Ninel y luego Giovanni en la entrevista que se dio a Mónica Noguera o a otro, porque yo ya me he hecho bolas con tanto que ha hablado Giovanni. Giovanni explicó que se ha, que de hecho se había disculpado con Cepeda porque si le preguntaron y obvio eso también está documentado. que él se fue contra Cepeda estando con Ninel. Pero obviamente Giovanni dijo es que yo le creía a Ninel que le había robado dinero y pues como yo era su pareja pues le creí y que ya le había pedido disculpas a Cepeda y que entonces Cepeda lo había disculpado que hace años no vemos a Cepeda y no sé si dice sí o si no. Había acabado un ciscado. Oye, pues entonces Ninel Ninel la verdad es que hace muy feliz a la GED o sea, no sé, ¿sabes qué me late? Yo creo que Ninel es socia de los despachos de abogados. O sea, no me explico, no lo explico, no entiendo, te juro, no conozco la relación más sana que ha tenido ha sido con Ari Telch. Y de Ari Telch lo que dijo en su momento porque, a ver, bueno, Ari Telch ahora está súper controlado. No, sí, claro. Cuando Ari Telch andaba con su rollo, ¿no?, el espalcimiento que tiene, obviamente Ari Telch también decía una cantidad de cosas de Ninel de no manches, ¿ok? Ninel también dijo que la había maltratado porque siempre la han maltratado a los hombres. o sea, no hay uno con el que se haya casado, perdón, casado, este, que no diga que este, que la, que la, la maltrató, la golpeó, la golpeó. Ya esa amiga, por ejemplo, del hijo de Joan Sebastián, pero en su momento también dijo que la maltrató, etc, etc, ¿no? Entonces aquí el problema de Ninel es este, aparte de ser socia de un bufete de abogados, porque eso ya lo tengo clarísimo, que está pagando a estos cabrones los brinquitos en la cama de no manches, o sea, como si hubiera agarrado un, un, un adonis, un adonis que valiera para lo que le sacan. Pues sí, yo creo que debía asesorarse de alguna manera, ¿no? O poner tarifas, cabrón. Hacer algo, algo por Dios, algo por Dios, porque sí está como... Te debería de dedicar al sexo tántrico, eso le va, le va a cambiar completamente la, la visión de las cosas a Ninel. Si quiere yo le voy a dar unas clasescitas, que tanto me costaron a mí aprender. Pues sí, yo, lo que sí es que sí debe haber alguna guía de orientación, pero para el próximo, no, no entiendo, la verdad es que no entiendo tanta toxicidad, pero bueno, pues cada quien, cada quien sus relaciones y sus... Ay, te encargo. Y sus cosas, y sus cosas, oye, y entonces hace dos días, bueno, ya vamos a dejar en paz, este, esta semana ya cubrimos el tema de Ninel Conde, pues ni modo, es el tema que hay, tampoco es que a final de año haya tantas notas, y Ninel las, se esfuerza en proporción. Acapar a todo, ¿qué culpa tenemos nosotros? Claro. Es cierto, es cierto. Bueno, y bueno, la siguiente nota es la que más sobresalió y fue hace dos días y estuvo fuerte porque nos... A ver, ahí les va. Resulta que sale César D'Alessio, el hijo de Lupita D'Alessio, y entonces aparece golpeado con toda la cara ensangrentada, fíjate que hay un tratamiento que yo me hago en la cara con células madres y te queda así, pero bueno, así le quedó a él la cara. Sí, es que células madres... ¡Chicadazos! Sí, pero a mí no me... Bueno, duele también, duele muchísimo que te rompen la cara, pero bueno. Y entonces sale César D'Alessio, pero pues súper golpeado, lleno de sangre y demás, y dice, me golpearon en casa de Arturo Montiel, y sale pum... A ver, yo nomás les voy a recordar, si ustedes leían el periódico Reforma, cuando estaba Germán Deza, tenía su colaboración bastante buena, bueno, a mí me gustaba su estilo muchísimo, en la sección de Ciudad escribía Germán Deza, y siempre al final escribía la palabra, el apellido Montiel, y él había dicho, siempre voy a poner Montiel para que no se nos olvide quién es. Así terminaba, si lo quieren ir a revisar a la hemeroteca o a donde tengan periódicos atrasados, así terminaban las colaboraciones de don Germán Deza Montiel. Y entonces, pues bueno, es Estado de México, es Grupo Atlacomulco, es mucho poder, muchísimo poder, muchísimo poder, y entonces sale César D'Alessio y dice, me golpearon sus hermanos, salen a dar la cara y dicen, César, no estás solo, la 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 la. Después, la novia también denuncia que hubo una serie de abusos, una serie de abusos porque fue tocada, manoseada, y entonces es abuso sexual. Y bueno, pues ella sí pone la denuncia, César ya no se presenta, pero sus abogados sí, él dice que él fue a trabajar como DJ, tres horas, el siguiente DJ no llegó a la fiesta, y entonces él tuvo que trabajar cinco horas, y después no le querían pagar al parecer, y demás. Entonces, surgen varias preguntas. Uno, ¿por qué había fiesta en casa de Montiel si estábamos en pandemia? Dos, ¿por qué, ¿por qué tienes que golpear, o sea, por qué tienes que manosear a una, a la novia de tu, de un DJ que va a trabajar a tu casa por? Tres, ¿por qué tienes que golpear salvajemente, no importa que sea hijo de la D'Alessio o quien sea, porque hay que abusar de ese poder? Y tres, y cuatro, la que más, ya era mi error, y cuatro, lo que más me preocupa es, ¿cómo se va a ejercer aquí el poder? Porque los Montiel es una familia mucho, muy poderosa en este país. Entiendo que César es hijo de Lupita D'Alessio, que es una figura importantísima en este país, una voz privilegiada, una señorona de la música. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo yo, será, se retractará César? ¿Lo intimidarán? No sé, a mí me parece un tema preocupante, ¿no? Mira, ya salió el hijo de Montiel, que además no fue muy claro, a decir que, que todo lo que están tratando de hacer para perjudicar el apellido, el apellido, perdón, porque no sé cómo. Pero, déjame nomás te aclaro una cosa, si él dijo que estaba alguien tratando de desprestigiar el apellido Montiel más. No, sí, ya van 15 años tarde. Más. No aclaró nada. Yo creo, Lupis, que tú misma acabas, en el inicio de esta nota, acabas de decir algo bien importante. Son una fuerza de poder por lo que creen que la impunidad la impunidad que está para ellos. Esa es la realidad. Si César es hijo de una figura importante, no cualquiera, es Lupita Valézio. Eso no importa, sea el hijo de de vecino. Aquí el problema es que cuando César primero sale en ese video que está con la adrenalina a todo lo que da, diciendo lo que le hicieron y lo que pasó, y de hecho, manifestando su enojo contra los Montiel con nombre y apellido. nombre y apellido. ¿Ok? Así es. Ahora resulta que por unas cuestiones legales que yo honestamente no estoy entendiendo bien, pero bueno, ojalá y las pueda entender más adelante. Ahora están manejando la cosa que a mí se me figura, a mí se me figura que el poder político va a pesar más, en este caso, que el poder que tenga la voz de una artista como la D'Alessio o como los D'Alessio que son los hermanos que salieron de alguna manera apoyar a César, pero por lo que estoy viendo de que siquiera los abogados fue y que ahora resulta porque la chapa fue hablar y a denunciar que tres que no dio nombres porque no los conoce. Entonces vamos a cambiar de tres a tres desconocidos que entonces ya no tienen que ver con el Montiel, ¿me explicó? Y de esa manera estoy calculando que van a ir modificando las cosas de tal manera que obviamente sí indemnicen o hagan algo por la putiza porque es putiza que le pusieron a César. pero de que esto se van a se la van a sacar la espinita y van a volver a mira colomar el apellido el apellido perdón el apellido van a ver que sí el poder ahora más que nunca está más caro y son priistas para que luego no dicen que no hablamos de otros partidos y no tiene nada que ver que sea de un partido ustedes son priistas y efectivamente tienen mucho poder pero si Enrique Peña Nieto salió del PRI priista pertenece a ese grupo de Atlacomulco y la relación con Montiel y todo lo que quieras y pues de cualquier manera es amiguis miguis intocable de 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 un moreno en dado caso de López Obrador con el que hicieron digo se arreglaron ¿no? es que es que yo también pienso que además aquí hay factores que incriminan las acciones por sí mismas ¿no? O sea ¿en qué punto alguien puede estar tan espantado tan asustado tan amedrentado que borra sus propios en vivos en los que hace una denuncia de agresión exactamente a las dos horas cuarenta minutos de haberla subido y después mandan un comunicado que o sea no sé si tengamos tiempo pero aquí lo tengo lo subió lo subió César a su Instagram que es una cosa así que que no terminas por entender si está enojado o les está agradeciendo la putiza o cómo o sea porque evidentemente ahí algo pasó algo pasó en esa madrugada después de que él hizo la denuncia que las cosas se modificaron y pasó prácticamente a ser él el victimario y no la víctima ¿no? o sea ¿de qué me hablan? al muchachito le faltó experiencia porque pues para empezar todas las personas que hemos hecho presentaciones personales a mí me ha tocado hacer conducciones por 20 años aquí no hay de dos sopas diferentes te pagan el 50% antes de ir a la fecha y el 50% antes de subirte al escenario o no trabajas ¿en qué momento se le ocurrió subirse a tocar si no había cobrado la segunda parte y dos si ya terminaste tus tres horas y no te han pagado las anteriores ¿cómo sigues tocando? o sea ¿no? por un lado y obvio nada de esto justifica que cuando te bajas del escenario ya te están esperando dos gorilas y te ponen una madriza y te esconden a la novia y luego te sacan de la casa y te avientan unas patrullas te persiguen o sea ya todo eso es de policías y ladrones ¿no? pero bueno pues es con lo que estamos tratando entonces me resulta muy violento ahora yo me quiero imaginar ustedes dos son mamás o sea por lo que debe estar pasando la pobre de Lupe o sea le putearon al chamaco como sea claro haya sido como haya sido dijera mi nana o sea en realidad creo que ese nivel de agresiones y cualquier otro nivel de violencia son o sea no se justifican son injustificables bajo cualquier circunstancia y ahora otra cosa o sea ¿es en serio que creen que porque callan a la gente el hecho va a desaparecer? pues mira no va a desaparecer el hecho la verdad o sea les confieso y les repito a mí sí me preocupó cuando vi el video de César y mencionando a esta familia y además señalando el nombre de un exgobernador porque además al principio ni siquiera aclaró que era el hijo o sea señaló el nombre del exgobernador y señaló y de dónde fue y cómo fue y bueno mucho valor y yo creo que más que con valor con muchísimo miedo y una forma y una forma de protegerse pues era haciendo una denuncia pública ¿no? Exacto Yo no sé qué haya pasado después sería irresponsable decir o mencionar algún supuesto pero sí creo que es un asunto muy delicado o sea insisto es una familia y un grupo muy poderoso políticamente ¿qué irá a pasar aquí? ¿qué irá a pasar aquí si acallará el escándalo? Yo creo que sí ¿no? Yo creo que van a hacer todo lo posible por callarnos la boca sobre todo a la opinión pública porque ellos saben que aquí hay un conflicto que no han podido resolver y que evidentemente les responsabiliza mira me puse los lentes de abuelito porque les quiero leer por lo menos un fragmento del comunicado a sus redes sociales a Instagram para ser precisos que ese sí no lo borró todo lo demás sí pero ese no y se los quiero leer porque creo que sí es importante sobre todo en los términos en los que lo escribió que por supuesto creo que no lo escribió él pero evidentemente vale la pena echarle un ojo a ver aquí está ya lo encontré perdón que me tarde dice a la opinión pública y medios de comunicación antes que nada quiero agradecer lo más profundo de mi corazón las muestras de cariño y solidaridad que he recibido después de los desafortunados acontecimientos que viví la noche de ayer esto lo subió ayer por la tarde o sea esto sucedió antier lo de los hechos las manifestaciones que hice públicas en las redes sociales fueron movidas por el enorme miedo que me generó ver afectada mi integridad hacia hacia perdón física e incluso mi vida mi familia siempre a mi lado sin intervenir a pesar de poder de poder ver afectado el buen nombre que se ha ganado en los últimos años la familia de Alesio sobre este particular y por instrucciones precisas de mis abogados estoy impedido de declarar cualquier situación relacionada sobre estos hechos que ya son acciones que están investigando y en proceso jurídico y cualquier pronunciamiento impreciso de mi parte podría entorpecer el curso de la interrogatoria y de la indagación suplico lo entiendan y que sea en el momento oportuno cuando resolveré cualquier cuestionamiento que deseen hacerme estoy a sus órdenes y agradezco de nuevo me reitero incondicionalmente a sus órdenes César D'Alessio o sea cállate cállate que me desesperas dijera el chavo del 8 pues sí decide no hablar pero según entiendo sigue en proceso todo yo creo que habrá no sé alguna indemnización o algo pero es que eso va a haber indemnización Lupis pero escúchame no por a través de un proceso en el que sí cuando sale César a señalar directamente quién lo está golpeando o en dónde fue y cómo ocurrió eso es lo que se va a dispersar Lupis esa es la situación y entonces en ese proceso que ya se huele que ya se huele va a haber una indemnización por supuesto no sé cómo para César porque le pusieron una es que cuando menos que le den una indemnización muy buena muy buena que le va a servir a César que bueno porque el chamaquito se anda talacheando todo para poder sobrevivir tiene un bebé la chica esta no es su novia es su pareja pero también va a ser un dinero que sirva que sirva para borrar lo que hace una familia con poder claro eso es lo que va a pasar que se aguanten que se aguanten y qué bueno que la leona sigue dormida porque cuando despierte se van a ensordecer con los rugidos pues pues ya subió creo que posteo algo Lupita en plan de no sé pues muy reflexivo ni siquiera lo puedo repetir porque la verdad yo soy mamá y si me da hueva responder así pero pues ella dentro de su rollo cristiano y todo ese rollo pues su posteo algo reflexivo no cabrones a mí no me ven la lengua si pasa algo así no a ver hay que considerar un poquito a favor de Lupita D'Alessio que es una mujer que ha vivido una vida muy intensa y que le ha costado muchísimo trabajo encontrar un poquito de paz para ella para ella misma entonces sí creo que a lo mejor se contuvo y a lo mejor es una pero sí tienes razón o sea reaccionarías muy fuerte con respecto a que toquen a uno de tus no 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 es que a ver Lupita D'Alessio estoy de acuerdo Lupis lo mejor que le pasó a Lupita fue meterse en el rollo del cristianismo que fue lo que le ayudó a salir del alcohol y de sus drogas y de todo el rollo y ha vivido tranquila y de hecho se ha vuelto una persona muy pues muy simpática me explico muy cotorra pero cuando pasa algo así con tu hijo que amenaza a tu hijo perdón pero sales como pinche sirena de ambulancia eso es totalmente cierto lógico sí me parece fuerte me parece una nota mucho muy fuerte porque insisto no pues no es o sea no es no es una pelea entre con alguien o sea común y corriente ¿no? pero bueno ojalá ni pareja ni pareja ojalá ojalá por César y por su novia que se arregle todo lo mejor que se pueda y ojalá pues haya justicia ¿no? ojalá y les haga salga muy caro muy caro los lujos que se dan estos cabrones con poder pero que les salga muy caro porque en este país Lupis lo más fácil que ocurre y que ya está empezando a ocurrir es obviamente poner cortinas de humo y de pronto ¿qué pasó? ¿qué pasó? no sabemos qué pasó porque nada llegó al final lo podemos estar viendo en lo que pasa con los parientes del actual presidente etc etc no quiero hacerlo político pero es que aquí es un caso político de poder que se va pues sí la verdad es que sí la verdad es que sí o sea ahí tenemos por ejemplo a Eleazar ahorita en la cárcel esperando en enero el juicio y detenido acusado culpable de haber inmediatamente remitido ¿estás de acuerdo? exacto y por otro lado ¿no? como si es lo mismo agredir a una mujer que a un hombre pues es igual o sea no puedes agredir a la gente no y aparte también influye muchísimo cómo te apellidas ¿no? en un país por eso o sea si su apellido fuera diferente y fuera con M y no con G seguramente Eleazar no estaría en el bote exactamente pero pues bueno hay que ese caso lo seguiremos y yo creo sí creo que se va a apagar bastante pronto y a lo mejor ya ni siquiera sabemos más pero bueno ahí seguiremos y ojalá que todo salga bien comunicado vamos a tener nada pues no yo creo que no la verdad es que no lo no no lo creo fuerte qué fuerte manera de cerrar este esta semana y este año este año este 2020 tan complicado tan complicado que ha sido les tengo que chismear muy en corto que yo platiqué con este así como si nadie nos escuchara platiqué con una de las personas que asiste a Ernesto D'Alessio el hermano de Jorge en Monterrey y resulta que a Cesarín no le resultó nada sencillo las lesiones o sea sí tiene un fuerte conflicto cráneo encefálico o sea le pusieron un megaputazo a patadas en la cabeza entonces también yo creo que ahorita en este momento las prioridades de la familia van muy por el lado de su salud la salud sí por supuesto de hecho no regresó como había quedado en el juzgado pero no regresó porque los los putazos que tiene no sé si vieron en el video esta parte que tiene acá la tiene reventada yo no sé cómo no le afectaron la cuestión de la vista o algo eso no se cura en 15 días esas son son de veras golpes que deben de estar tipificados de otra manera pero y entonces Luis a ver continúa continúa finalmente me decía esta mujer cuya identidad no puedo revelar porque me decía que lo llevaron al médico y que le detectaron estos problemas en el cráneo y que además tiene también secuelas en el oído y en uno de los ojos o sea verdaderamente sí se lo putearon entonces están buscando la manera de desinflamar antes de saber por dónde pueden resolver el problema pero imagínate el madrazo que primero tienen que desinflamar y después diagnosticar o sea está de verdad Dios yo les ayudé y que esté muy bien Cesarito porque claro y esas son lesiones que pueden ser para toda la vida para toda la vida yo no le puedo dejar de decir Cesarito lo conozco desde que estaba bien chiquito pero sí siento muy feo porque me parece que nada absolutamente nada justifica la violencia bajo ninguna circunstancia pero bueno pues seguiremos el caso y estaremos pendientes y bueno pues por hoy nos despedimos para vernos el próximo lunes y pues bueno ojalá ya por Dios que se aligere esto por Dios que cerremos con algo alegre pido pido ya base Claudia de Icaza alguno quiere que llegue al 21 y el 21 dicen que va a estar peor y yo no quiero llegar al 21 ahora te lo platicamos el 21 va a ser un cambio de energético pero bueno gracias Claudia de Icaza gracias Lupis gracias Luis gracias producción y a todos los que nos escriben en el chat muchas gracias muchas gracias a ustedes mi Lupita Claudita oigan el próximo jueves es navidad así que si les agradecería que por favor piensen con calma que le vamos a pedir a Santa Claus y a los reyes porque la próxima vez que nos veamos va a ser noche buena exacto exactamente pero bueno síganos en redes sociales de historia en historia en Instagram de Insta en Insta en Twitter la de Icaza en Twitter Luisito Luis Magana Mex así es en Instagram y Magallísimo en todo en nuestro canal en Facebook y en YouTube por favor acompáñennos se van a divertir muy bien sí tienes muy buenos invitados y está Lupita Martínez en todos lados ahí me pueden encontrar y también estoy en Facebook y demás y ahí nos vemos por favor pongan la campanita del canal suscríbanse dejen los comentarios señalen los mis errores que siempre son muchos siempre hay algo platicado siempre me equivoco y díganos que se les dé la gana pero no insulten pero bueno nos vemos el próximo lunes y gracias por estar aquí ya casi se acaba el año hasta luego gracias chau